¿Soy su estilo o no soy su estilo? Eres su estilo, dilo de frente, dilo de frente. Completamente. ¿De total? Total. ¿Total no era yo? No, totalmente también tú, o sea... Verónica es capaz, la Verónica es capaz porque es una loca. ¿Por qué no una española de lucho? Hay lugar para las dos, por cierto. Él dice que hay lugar para las dos. ¡Que pasen la otra! Me intimidó, me intimidó. Ahora sí, disculpame, tengo que repartirme, pues. Tranquilo, mita, mita. Pero usted puede, ¿no? Claro. Con dos, con tres. Porque es una de las que somos. Si no, moriremos en el intento. No, la bota puesta. A usted le gusta la zarandaja y a ella también. Oye, escúchame, Joselito. Joselito, ¿cómo me has hecho esto? Yo ya estaba sentada en el sillón, Joselito, me lo habían anchado para mí. ¿Qué te pasa? Una falta de respeto en lo que me has hecho. Amiga, todas hasta el final. De aquí ninguna primera dama. Este es mío. Este es mío. No, este es mío. Y lo jala, no, lo jala. Este es mío. No, este es mío. Este es mío. No, pobrecito. Nosotros estamos preocupados porque en realidad ya todo es una broma, pero yo creo que sí. Deberías tratar de encontrar alguna primera dama. El hombre tiene que tener al costado a una mujer que es el pilar del hogar, ¿sí o no, mis reinas? Es el pilar del hogar. Y nosotros tenemos, hemos empezado una búsqueda intensa para la primera dama. Vamos a invitar a la experta en estos temas, la señorita Rachy Valle Menestra. Adelante, por favor. Que pase, Rachy Valle Menestra. No, ¿qué es eso? Un ratito, por favor. Joanita, un ratito a la música. Joanita. Discúlpame. El tema que me han puesto yo creo que no va con mi personalidad. Rachy, discúlpame. Te han puesto una canción que no va de acuerdo contigo. Te han puesto la canción Cementerio, Cementerio. No, entra de nuevo. Joana. A ponerte una nueva canción. Escóndete. Más respeto. Escóndete, más respeto. Ok. Con ustedes, Rachy Valle Menestra. Adelante. Es un ratito. Rachy. Creo que esta es una burla, Joanita. No, Rachy, discúlpame. Yo soy una profesional. Verdad que sí, Joana, pobrecita. No, discúlpame. ¿No pueden poner un tema más alegre? Un tema así que vaya de acuerdo. Tranquila, tranquila, Rachy, por favor. Entra de nuevo, te juro. Porque mi familia me está mirando. Rachy, discúlpame, por favor. Vamos a volverlo a hacer. Entra, Rachy, de una vez a una vez. No, con la música, escóndete, Dios mío. Y ahora sí, con ustedes, ya es la última. Por favor, empanada, no me hagas esto. Toda la vida es eso. Rachy, Valle Menestra. Entra, ahora sí. La vecinita tiene antojo. Esa es. El doble tiene de solver. El vecinito le echa un ojo. Sí, por favor. Rica, mamacita, apretada. Está viva. Gozosa. ¿Qué tal es, piernazas? Ahí nomás, música. Yo quisiera saber, Joselito y Joanita, si todas las chicas saben bailar este mambo. A ver, empanada, un mambo, por favor. Este es un casting. Ahí nomás. Voy a escoger a una. No, nadie es. Rachy, Valle Menestra. Joana. Joana, ¿es Rachy, Valle Menestra o la hermana del Rey León, dice cada? Rachy, te presento al candidato a la presidencia, a Verónica. Rachy, necesitamos, por favor, encontrar la primera dama para el señor Castañeda Lozio. Y quiero que tú nos ayudes en esto, pero después del corte, venimos inmediatamente con esto, ¿verdad? Venimos con esto, porque hoy día tú sales con una mujer de todas maneras, lo que sea. Lo que sea, te llevas lo que sea. Lima, limón. Y ahí vemos quién es. Rachy, Rachy Sin Menestra. Está con don Lucho Castañeda, le está haciendo algunas preguntas, le está analizando. No, sí, yo no entiendo mucho lo que está pasando, José Lito. ¿Qué estás haciendo, Rachy? No, lo que pasa es que le estoy aconsejando a Luchito acerca de las personas que pueden adecuarse para que ellos puedan vivir bien y ella pueda ser la primera dama. Es simple. Pero primero habría que saber cuál es la mujer ideal para ti, Lucho. ¿Qué tendría que tener una mujer, digamos, para acompañarte en tu vida? Así, así seriamente. Mira, tendría que tener el espíritu de Rachy. El espíritu. Y la belleza tuya. Por eso es que las quiero a las dos. Las piernas de Rachy o estas yucas rellenas. Yo creo que se va por la lonja, por la lonja. ¿Qué te pasa? Más respeto. ¿Qué tendría que tener una mujer? Tres cosas que tendría que tener una mujer, aparte de la belleza, ¿no? Porque la belleza pasa, la belleza se acaba. Lo de adentro es lo que queda. Primero, buena persona. Inteligente y comprensiva. Y comprensiva no solo conmigo como individuo, sino comprensiva con la gente, ¿verdad? Rachy, ¿quieres decirle algo a Lucho? Yo soy bastante comprensiva con toda la gente. Solamente ese es un comentario que quiero hacerle, mi estimado Luchito. Yonita, yo creo y pienso que la mujer que acompaña a Luchito tiene que ser una chica bella, simpática, delgada, hermosa, con el pelo frisado y que tenga las cejas bien pobladas. Una ceja bien depiladas, depiladas las cejas. Pero Verónica Oms hizo un video de cómo sería la primera dama de Luis Castañeda, así que vamos a verlo. Tenemos recomendaciones para ti. Adelante. En Lima Limón queremos saber qué primera dama le gustaría a ustedes para el señor Castañeda Lozio. Yo creo que cómo le gustaría que fuera la primera dama. Tampoco parecía la esposa de Alan García. Nada que ver con Elian. Qué buena moza. Alta. Como yo, más o menos. Tenía bien. Claro, muy bien. Pero súper dinámica. Debería ser este, peruana. Morena, morena, que represente al pueblo, que sea morena. Seguramente como la que tiene ahorita. ¿Usted cree que la chica del domingo es? Puede ser que sea ella. Puede ser una persona como usted. ¿Ay, como yo? Claro. Sí. Una alta, simpática, crespa. A mí me gustaría que Giovanna San Miguel sea la primera dama. Ella encontró a su pareja sentimental. Lo que se trata es saber cuál es su nombre. ¿Usted cree que es con la que salieron en un debate? Yo pienso que sí. Parece que tiene muy buen gusto. Muchacha honrada, porque las mujeres somos las que mandamos ahora. A él no le gusta al señor Castañeda, igual. Desde aquí hay un flechazo. Con todo cariño para él. Ahí está. Qué linda. Qué linda. Qué linda. Se te regalan. Se tían encima tuyo. Qué linda, qué linda señora. Qué linda señora. Te arranchan. ¿No es cierto? Qué amorosa. Qué amorosa. Escúchame una cosa. Pero en realidad nosotros tenemos que saber cuál es el tipo de mujer que tú necesitas. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué cosa pide? Pide y se te dará. Vamos, don Lucho. Pide y se te dará. Pide y se te dará. ¿Te lo puede decir al oído? ¿Qué pasa? Me quiero amarrar bien. Déjame tranquila. Por ejemplo, una mujer. ¿Qué signo? ¿Qué signo eres tú? Géminis. Soy 21 de junio. Uy, Géminis. Complicado. Compatimos. ¿Qué pasa? Yo soy sagitánico. ¿Qué ha pasado ahí? Mirá los pies. Oye, trepadora. Trepadora, relájate que te arranco las cuatro patas que tienes ahí. Muy bien. ¿Qué signo sería de acorde para ti, por ejemplo? No lo sé porque yo no sé mucho de signos. Yo soy escorpiona, pico con... Pero mira, sí va muy bien. Parece que por ahí va la cosa. ¿Qué pasaría si esta mujer ganara más que tú? No pasaría nada. Al contrario, mejor. Sí. Claro. Porque así podría... A veces a los hombres les molesta que... No, porque así podría disfrutar mucho más ella. Tener mucho más recursos porque tiene que tener independencia y autonomía. ¿Quién llevaría los pantalones en la casa? ¿Quién llevaría los pantalones en la casa? Creo que la falda le corresponde a la mujer. Sí, pero es... Ah, sí. ¡Ajá! ¡Toma mierda! Y en este caso te va muy bien. Te va bien. A ti también, Rachi. Gracias, Lucho. ¿Cómo te quedó el ojo? Nosotros tenemos algunas propuestas. Porque hoy ya te vas con alguien, ¿ah? O con lo que sea, pero con algo. Con algo te vas. Hacemos unas fotos. Cuidado con ese ave que se está acercando. Primera foto, por favor. Ah. Es guapísima. Mecharaos. Regi inteligente. Guapísima. ¿Qué te parece, Meche? Es una mujer muy guapa. A ver, Rachi. Lo único que compatibiliza acá son los colores, pero después no veo, en los ojos de ella no veo la intensidad que necesita él para que pueda ser amado, como debía ser amado. Ah, no va, entonces. No va. Ella es del signo Scorpio y no va con Géminis. Rachi. Rachi. La segunda foto, a ver. Ah. La experiencia y la juventud. Lucianita. ¿Qué opinas de Lucianita, Lucho? Es muy linda. Obvio, ahí se le ve. Es muy linda, muy bonita. Es muy linda, pero por ejemplo, como para ser pareja tuya, ¿qué tal? Pésima. ¿Por qué? No, porque, mira, él le está mirando para arriba y ella mira para abajo, entonces no hay. Aparte que no hay, no hay, yo noto que no hay. Aparte que ella es del signo Libra, es la balanza. Siempre va a querer ella mandar en casa y ve la susceptibilidad que tiene en la mirada inocente de Luchito, ¿no? De Luchito, claro. Y la tercera foto, por favor, adelante. A ver. Ya, sí, sí, puede ser. Es con garra, es con garra. Quiero saber qué piensa Lucho. Rachi, por favor, un ratito déjalo a él que nos diga algo. La tigresa del oriente. La reina del YouTube. Bueno, es una expresión de la naturaleza. Es una expresión robusta de la naturaleza. ¿Una expresión qué? Una expresión sana de la naturaleza. Una expresión sana de la naturaleza. Te acompañaría como primera dama, atracarías, ¿te parece? Yo creo que ahí puede ser el Tarzán, yo creo que sí. Yo creo que habría que ver esas características que he dicho, ¿no? ¿Qué he dicho? La inteligencia. Creo que no le gusta, ¿no? Me parece que no le gusta mucho. No, 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 sí, sí, es bonita. No hay mujer fea para mí tampoco. Gracias. Está bien. Hay una foto, gracias. Gracias. Gracias por el piropo, Lucho. Gracias. Una foto más. Chicas, ¿están listas? Una foto más. ¿Cuál será? Oye, eso no me habían dicho, eso no me habían dicho, no me habían dicho que me iban a poner eso. No me habían dicho eso. Pero es una atrevida. Yo creo que por aquí va la cosa. ¿Tú crees, no? Yo también. No va. Lucho, quiero decirte algo. Dímelo nomás con confianza. Desde la primera vez que vi tu carita de ratoncito juguetón, sentí que mi corazón latía a mil por hora. Creo que estoy de más acá. Yo cuando vi tu carita de gatita bonita también me cautivaste. ¿Verdad? Yo no sé para qué hay más búsqueda. Don Lucho, miren esos cachetes. Yo no sé para qué hay más búsqueda. Pídele esos cachetotes. Escúchame, Joselito. Te le vio, y tenemos que entrar de todas maneras a esta pregunta, buena empanada. A Lucho Castañeda Lozio ingresar al debate con una rubilinda. Y ahora sí me vas a decir quién es esa mujer. Porque si estamos entablando una relación prácticamente marital, quiero saber quién es esa mujer. Vamos a ver el video. A ver, a ver, a ver. Risas van, risas bien. Ya la conocen, es mi amuleto. Es un amuleto. Así es. Siento muy tranquilo, muy contento. Me inspira serenidad, ¿no? Y eso es lo importante. Para reírse, ya. No, me voy a dar. Jack el Incacho. Jack el Incacho me encargó de mandarle saludos a usted. Gracias. ¿Será la primera dama? No puede ser. Eso es lo que me quedo de hablar. Oh. No, no, no. Música cortavenas. Las manos arriba, el público, porque el amor nació. Está bien, está bien, ¿no? No, el amor nació. Queremos saber quién es ella, por favor. Tire esa mirada. ¿Quién es? No, ahora no. No te vas a ir. Te juro que estaba durando hasta las 3 de la tarde. ¿Quién es ella, de verdad? ¿Quién es? La verdad que es una persona amiga, es una persona... Hay una relación amical, no es más, exclusivamente. ¿Una amiga con derecho? Tiene derechos y deberes como toda persona. No, no, no. ¿Una amiga con... ¿Una constitución? ¿Una amiga, digamos, más que amiga? ¿O esa amiga que, ah, hola amiga? ¿Una amiga de dónde? No, 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 sinceramente. Cuéntame, cuéntame. No hay nada entre nosotros, entre nosotros. Ya fuiste, ya fui. Yo, Anita, te quiero comentar algo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ella? Dimos, ya, no me digas el apellido, porque me imagino que debe ser un poquito... Ingresar en su vida. Pero, no digan... ¿Sabes qué? No, no, no. ¿Sabes qué? Hay que parar con todo esto de una vez. Lucho, dile la verdad. Que esa chica era yo con una máscara. Por favor, dale acá. El nombre de la Rubi Linda nos lo vas a decir de otra manera. Mira, mira, mira una cosa. La verdad es que era Rachi con unos ligeros cambios cosméticos, pero si tú la ves, te la reconoces. Es la misma cosa. ¿Cómo se llama ella? ¿Cómo le dices? ¿Cómo se llama? No, es solo una persona muy seria, muy amiga, o es una buena amiga. Hermosa. Hermosa, hermosa. Este, eh... No, es que esta es una regalona. ¿Sabes qué cosa? Vamos a poner las cosas en su sitio. Después del corte regresamos porque Lucho nos va a decir el nombre de todas maneras. Eso es Lima Limón, el show del mediodía. Y ya regresamos.